La verdad que me da mucho gusto verlos reunidos a todos y que estén integrados los comités de vecinos de las diferentes colonias de Culiacán y que los síndicos municipales estén participando en estos programas de deporte porque dentro de nuestro plan de desarrollo municipal está precisamente, como les he comentado muchas veces el sistema de seguridad que va a estar sustentado, o ya empezó empezamos a sustentarlo en la educación, en el deporte y en la cultura por ello es que estamos proveyendo de algo de material deportivo a todas las personas que se encargan de promover el deporte en las diferentes comunidades ya sean locales, ya sean foráneas Entonces la idea es esta, promover el deporte, apoyarlos, rescatando los campos abandonados Gobierno de Culiacán Culiacán, ciudad capital